A continuación vamos a configurar nuestro entorno de desarrollo para poder utilizar GCC y la librería de OpenMP en un sistema macOS con chip M1. Lo primero que vamos a hacer es revisar si ya contamos con alguna versión de GCC que haya sido instalada a través de alguna otra extensión o programa que nosotros necesitamos. Normalmente esta es instalada con las versiones de Xcode o del Command Line Developer Tool que también es de Xcode. Lo primero que vamos a hacer es correr el siguiente comando gcc-versión para revisar la versión que nosotros tenemos. Podemos ver aquí que actualmente si fue instalado a través del Command Line Developer Tools debido al path en donde se encuentra. Sin embargo no contamos con GCC como tal sino contamos con Apple Clank. Yo preferiblemente voy a utilizar GCC. Entonces vamos a continuar con la instalación de GCC. La instalación de GCC la vamos a realizar a través del manejador de paquetes Brew. Si ustedes aún no cuentan con este manejador de paquetes podemos irnos a nuestro internet y buscar install homebrew y dar clic en el primer link que es de la página de Brew. Y vamos a copiar este comando en nuestra terminal y esperar a que se termine de instalar. Como yo actualmente ya lo tengo instalado entonces ya lo puedo utilizar y lo primero que vamos a hacer es correr el comando brew-info-gcc. Esto nos dará información acerca de GCC en Brew y en nuestras máquinas. Podemos ver actualmente que GCC no está instalado y que la versión más estable de GCC que cuenta Brew para macOS es la versión 10.2. Entonces ahora vamos a continuar a hacer la instalación a través del comando brew-install-gcc. Esto puede demorar algunos o varios minutos. Como podemos ver nuestra instalación ya comenzó. Bueno, después de un par de minutos podemos ver que nuestra instalación de GCC ya ha terminado correctamente sin ningún error. Entonces ahora vamos a correr el comando brew-cleanup únicamente para limpiar archivos temporales que hayan podido quedar y poder liberar un poco más nuestro espacio en disco. Ahora que ya terminó vamos a volver a revisar la información acerca de GCC en nuestra computadora y vamos a correr nuevamente el comando brew-info-gcc. Y en este caso podemos ver que GCC ya está instalado en nuestras computadoras, pues ya dice que tenemos la última versión de GCC instalada. La versión que tenemos era 10.2.0. Lo que vamos a realizar a continuación después de haber instalado GCC correctamente es configurar nuestro editor de texto para poder editar diferentes archivos. En nuestro caso vamos a utilizar Visual Studio Code y lo que vamos a hacer de primero es buscar un ejemplo de código con la librería de OpenMP en internet. Y vamos a escribir HelloOpenMP y vamos a buscar el link que sea de gist.girho. Cuando estemos aquí adentro vamos a copiar y pegar este archivo y lo vamos a colocar en un archivo con la terminación .c en nuestro editor de texto. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos a los últimos cuadritos e instalar la extensión de C y C++. Y vamos a escribir C++ como ven aquí y la primera que nos aparece es la de Microsoft, esa de la que nosotros vamos a estar instalando. Y pues ahí correctamente ya está instalado, configurado correctamente en nuestro editor de texto. Nos hace falta una librería. Como ven aquí este ejemplo está incluyendo la librería o mp.h. Sin embargo nosotros todavía no la hemos instalado. Vamos a minimizar esto y regresar a nuestra terminal y nuevamente con el manejador de paquetes brew vamos a instalar esta librería. Vamos a correr el siguiente comando que es brew install lib o mp. Y como se puede ver aquí nuestra instalación ha terminado de la librería de o mp. Bueno a continuación vamos a hacer la prueba de compilación de nuestro archivo de ejemplo a través de la línea de comandos. Lo vamos a correr con el siguiente comando. Vamos a comenzar escribiendo gcc-10 que es nuestra versión menos fopenmp que esta es la librería de openmp. A continuación vamos a escribir el nombre de nuestro archivo, en mi caso es hello-openmp.c, después el flag-o y por último el nombre de nuestro archivo compilado. En mi caso le pondré hello. Y podemos ver que compiló sin ningún problema. Entonces ahora vamos a proceder a la ejecución de nuestro archivo a través de punto diagonal hello. Y podemos ver que correctamente compiló nuestro archivo de ejemplo que está imprimiendo por cada thread hello.